Bienvenidos amigos a una nueva edición de su programa con la lupa por tv elvenezolano.com Esta semana con mi colega y amigo Chuo González. Chuo, estamos de aniversario, muchas razones. Marquisimeto cumple 464 años, la ciudad de los atardeceres. Atardeceres, música, cocuy, chivo, mujeres lindas. Desde todo, pues. Sí, una ciudad realmente muy linda, muy acogedora. Cada vez que yo voy la verdad es que la paso muy bien en Marquisimeto. Llegué hasta el alcalde de Marquisimeto, Alfredo Ramos, y hasta el gobernador Henry Falcón. Nuestra más cordial felicitación desde aquí, desde con la lupa. Y esperamos que todos los guaros celebren este aniversario a plenitud. Porque en estos tiempos de dificultades hay que refugiarse en estas cosas. En las satisfacciones que nos dan una historia pasada llena de eventos de progreso y de prosperidad. Tú sabes que tú estás diciendo eso. Y me acuerdo que el 75 aniversario de Acción Democrática. Caramba. Ayer, te vi en la foto comiéndote queños con Henry Ramos. No, la verdad que no fui. No te invitaron. No, pero no por eso. Porque te lo comento. Porque en política, nosotros siempre lo hemos comentado aquí, no hay muertos. Ah, no, no. Salvo los que están cuatro metros bajo tierra. Sí. Me acuerdo que en el discurso de Henry Ramos decía una frase ayer. que cuando Chávez le dijo, mira, hay que freírlos en aceite. Y dijo, bueno, o le faltó aceite o le sobraron cabezas. Porque ayer los comentarios de las redes sociales y la cantidad de gente que fue al aniversario de Acción Democrática dice que es un partido que, de una situación muy precaria, está intentando sacar otra vez a flote una militancia que está latente en el país, que es la militancia de ECA. Hubo que esa militancia siempre estuvo allí. Siempre estuvo allí e incluso votó por Chávez en su momento. Porque como dice el poeta, la culpa es de uno cuando no enamora. Los partidos se desprendieron, se despegaron, se divorciaron de sus bases de sustentación y la gente en el año 98 votó por Chávez por una esperanza. Una esperanza que hoy definitivamente está muerta. Pero en todo caso, este aniversario de Acción es muy importante porque la salud de los partidos se refleja directamente en la salud del sistema democrático. No puede haber una democracia sana y robusta, chubo, y eso lo sabemos todos, que alguna vez hemos abierto un libro de ciencia política o de historia. No puede haber una democracia robusta si no existen instituciones partidistas fuertes. Mira, vamos a ver qué nos dijo Henry Ramos ayer en el aniversario. Un pequeño fragmento de lo que dijo ayer Henry Ramos en el aniversario para seguir comentando un poco sobre este evento del aniversario de Acción Democrática. Una vez, una vez que perdimos el poder, cayó sobre nosotros el rayo de la crítica despiadada y se hablaba de la cuarta y de la cuarta. Han sido estos 17 años de opravio, de vergüenza, de corrupción, los que le han enseñado a Venezuela que las comparaciones a veces hacen falta. Y si ayer decían, esta horda de pito, que hoy saquean a Venezuela y que tienen sus días contados, era que todos se lo echaban o se lo achacaban a la cuarta república. Bueno, un análisis, él es muy agudo, ¿no? Y su discurso siempre es golpeador. Es un estilo combativo. Él nos dice ayer, en esa reflexión, algo de lo que nosotros deberíamos tener en nuestro pensamiento permanentemente, que es la reflexión sobre el pasado y sobre lo que nosotros estamos haciendo, porque muchas veces uno, cuando uno ve un punto negro en una hoja blanca, uno se enfoca en el punto negro y uno en el resto de la hoja blanca. Así nosotros lo hicimos con la cuarta república, que hizo grandes obras, grandes desarrollos y que tuvo problemas, sí tuvo muchos problemas, pero los problemas en una democracia están para solucionarse, están para buscarle vías de diálogo y entendimiento y aplaudimos el aniversario de los partidos políticos, que vengan más partidos políticos, porque, entre otras cosas, fíjate, hemos tenido un decrecimiento de partidos. Decrecimiento de partidos, que ya hablaremos en eso con otra oportunidad, pero yo estoy de acuerdo contigo que entre más partidos, entre más partidos fortalecidos, mejor para el sistema democrático, porque el diálogo, el entendimiento entre las partes que piensan distintas es fundamental para entender que vivimos en una democracia donde no todo tiene que ser un pensamiento único. Así es, Chubo, pero los partidos también tienen que hacer un esfuerzo por democratizar su vida interna, por ofrecerle a los jóvenes el suficiente atractivo para que ellos puedan dedicar parte de su tiempo a la militancia partidista, porque cómo puede un muchacho de 18 o 20 años inscribirse a militar o dedicar parte de su tiempo a militar en un partido si siente que allá adentro no es escuchado, si siente que sus opiniones no tienen ninguna trascendencia. De manera que, humilde consejo a los partidos políticos, mucha democracia interna, amplitud y apertura a la sociedad. En todos casos, Chubo, esto de ADE es auspicioso, yo saludo a todos mis amigos ADECO, que tengo muchos, y espero que cumplan muchísimos años más, que ahora tienen además un candidato presidencial, porque por todos es conocido que Henry Ramos anunció su candidatura. Así es. ¿Cómo ves lo del diálogo? Eh, no, pues hacia allá iba. El diálogo ayer era noticia, trending topic. Tiene dos días de trending topic. Uno por unos trending topic negativos sobre una declaración de Enrique Márquez, pero además unos trending topic ayer, que eran una mezcla de confusiones, de sentimientos. Cuando la MUD dice que comisionó, hizo una comisión de alto nivel para hablar este tema del diálogo. Una comisión de alto nivel conformada por, básicamente, un representante de voluntad popular, que es Freddy Guevara, un representante de Acción Democrática, que es Luis Aquiles, un representante de Primero Justicia, que es Carlos Ocarín, y un representante de Un Nuevo Tiempo, que es Enrique Márquez. Y por el gobierno fueron los hermanitos Rodríguez, el exquisito Roy Charterton y Elías Agua, por cierto. Y por cierto, curiosamente Diosdado ha excluido de esa comisión. Pero tú sabes que se está dando, como todo diálogo, el diálogo es la antesala para, de hecho, hay que aclarar una cosa. El diálogo es la antesala de cualquier proceso de negociación, que no necesariamente termina en un acuerdo. Y esta línea es bueno ponerle resaltador, porque que se empiece a hablar en un país que tiene las dificultades que se tienen al día de hoy es realmente positivo. Y lo que esperamos es que no quede en una habladera, como han quedado otros intentos de mesa de diálogo que se han hecho en el país, sino que se llegue a un verdadero acuerdo para buscarle soluciones a los problemas de la gente, que es en el fondo la razón de ser de la política. En todo caso, Chubo, el diálogo es subsidiario de la racionalidad política. Lo alternativo al diálogo es la guerra, es la violencia. Cualquier ventana que se abra para una conversación entre las partes es auspiciosa, independientemente del resultado. El solo hecho de que quienes se adversan en este momento, quienes nos adversamos, nos podamos reconocer y nos podamos respetar y podamos lograr unos puntos mínimos sobre las urgentes necesidades del país, ya es un avance determinante. Sobre todo esto y otras cosas, vamos a estar hablando en el próximo negro. No se retiren, por favor. Bueno, amigos, continuamos con nuestro programa con La Lupa, por TVLVenezolano.com. Estábamos hablando del diálogo, Chubo, de la importancia que esa ventana se haya abierto y la posibilidad de que las partes se pongan de acuerdo, sobre todo para atender la grave crisis que está afectando al país en materia alimenticia, salud, en seguridad, etc. Tú sabes que el Papa dice una cosa que siempre es importante tenerlo en consideración, que él puede venir siempre y cuando el gobierno en la oposición efectivamente le hagan la solicitud. Te refieres a que venga como mediador. Como mediador. Pero decía, y que exista la disposición efectiva de que el diálogo vaya a llegar a algo y no sé qué, eso no lo dijo la carta del Papa, lo dice de una manera muy elegante, en una habladera de pendejadas. ¿Por qué? Porque el país ya ha vivido varios procesos, intentos de conversación entre oposición y gobierno, pero que no han llegado absolutamente nada y lo que ha venido es aumentándose la crisis progresivamente. Por eso hacemos un llamado de este programa, lo hemos hecho mil veces, a que todos esos tuiteros a veces piensen un poquito antes y reflexionen un poquito antes, porque siempre es buena una negociación antes que una guerra. Pero no perdamos de vista, antes de cerrar el tema del diálogo, que esta nueva mesa de conversaciones que se inició el viernes, continuó el sábado e inesperadamente el gobierno dejó de asistir a un tercer encuentro pautado para el domingo pasado, es un subproducto de la movilización del primero de septiembre. Estamos bajo el efecto del primero de septiembre y bajo el efecto de lo que ocurrió en Villarrosa. Esa es la razón por la cual el gobierno rápidamente llama a un diálogo, porque se sabe con el agua del cuello y porque las contradicciones internas dentro del oficialismo obligan al sector que quiere un control de daños moderado o lo obliga a llamar a la oposición a sentarse. Pero lo que pasa es que ha caído una bomba, una bomba que tiene que ver con todo el desastre. Imagínate tú, yo jamás ni nunca hubiera puesto a Delcy Rodríguez como una negociadora. ¿Tú has visto el desastre internacional que tiene Venezuela el día de hoy? Un papelón. Un súper papelón, Mercosur, por ejemplo. Los fundadores de Mercosur votaron y vetaron a la presidencia de Venezuela del organismo en este proceso y van a asumir una presidencia conjunta. Porque le están diciendo que hasta que no se ponga el día con los temas de violación de derechos humanos, con los temas alancelarios, etc., es muy probable que si aquí de diciembre no se pone la van a suspender temporariamente. Bueno, de hecho, el canciller de Brasil, José Serra, es candidato presidencial, por cierto, un hombre muy inteligente y brillante. Hay que recordar que la Cancillería de Brasil es la cancillería más profesional de América Latina, la itamaratí. José Serra decía ayer, en un comunicado, que los cuatro miembros fundadores originarios de Mercosur habían acordado asumir la presidencia y desplazar a Venezuela a la presidencia pro-témpore. Y le daban un plazo hasta el 2 de diciembre, Chubo, para que Venezuela se pusiera derecho en la normativa que establece Mercosur, que como tú bien has señalado, contempla elementos económicos, pero también políticos que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos y el respeto a las formalidades democráticas. Y si Venezuela no cumple esas formalidades el 3 de diciembre, el gobierno de Maduro está out. Mira, lo que tenemos que resaltar de esa declaración es que Uruguay, el último aliado incondicional, de hecho el que dice que Venezuela asume la presidencia pro-témpore, su aliado incondicional en esta batalla que se estaba liberando en Mercosur, dice, epa, un momentico. ¿Y epa un momentico por qué? Bueno, porque después del 1 de septiembre y los días previos al 1 de septiembre, el viraje antidemocrático del gobierno de Nicolás Maduro con la represión, con los presos, etc., hizo que Uruguay y la Cancillería de Uruguay reflexionara y le dijera, venga, Venezuela, epa, agarra mínimo, reflexiona qué es lo que está pasando y ese llamado a atención ha sido muy grave y tiene que ser escuchado por la presidencia del país y la verdad es que la penosa Cancillería venezolana que cada día está más sola. Bueno, pero en esa soledad... Tú ayer pusiste un Twitter que a mí me pareció genial. ¿Cuál? ¿Cuál ha sido? Pusiste un Twitter que, bueno, que lo que falta es que Venezuela como presidente saque a todos los demás países del Mercosur. Porque si Eloína es impredecible, de ella se puede esperar cualquier barbaridad y de este gobierno se puede esperar, este gobierno pirata, se puede esperar cualquier barbaridad, no solo en materia de relaciones exteriores, sino en cualquier otro asunto que tenga que ver con el manejo del Estado. Pero entonces te decía, Chubo, que el gobierno, como un truco de mago barato, saca de un sombrero de copa una cumbre, la cumbre de los no alineados en Margarita. Sí, bueno, imagínate tú. Una cumbre que arranca con esta desgracia de Mercosur, pero que además arranca con una desgracia muy grande, chico, que le están haciendo el FO. Al gobierno nacional le están haciendo el FO. A pesar de que el gobierno ofreció aviones de conviasas para ir a buscar a las delegaciones, pues resulta que solamente vienen 11 delegaciones de alto nivel. Bueno, vamos a ver. Hay un videíto que antes de seguir con esa conversación, vamos a ver el video y después arrancamos por ahí. Tienes razón. Buenos días, mi nombre es Norisoto, represento a Bloomberg News. Mi pregunta tiene que ver con respecto a estas 120 delegaciones que usted había mencionado. Ya disipó la duda de que todas confirmaron, pero queríamos, pues, como prensa, saber si nos puede dar algún detalle de jefes de Estado, nombres específicos que hayan confirmado ya su venida para las reuniones del sábado y el domingo. Gracias. Esa es la gran pregunta que todos quieren responder y yo no se la voy a responder. Tremenda pregunta, es buena, pero no la voy a hacer porque, porque en este momento, muchos jefes de Estado han confirmado, ¿verdad? Otros están por confirmar, pero también ocurre que yo no quiero comprometer al jefe de Estado tal o cual o decirle, vienen 45, 52 o 12 y después los jefes de Estado cambian de opinión por sus propios motivos, se se cae y yo digo, ¿quedo mal yo o dejo mal a los jefes de Estado? Bueno, chico, este pobre funcionario de medio pelo lo ponen en ese 3 y 2 a responder cuántas delegaciones vienen. Fíjate, Chubo, la cumbre anterior del movimiento de los no alineados fue en el año 2012 en Teherán. Y allí asistieron 86 delegaciones de alto nivel. Resulta que para esta cumbre, tapa amarilla, que monta el gobierno en Margarita, entre gallos y medianoche, solamente asisten 11 delegaciones de alto nivel y 3 presidentes, el de Cuba, el de Ecuador y viene el de Irán porque tiene que entregar el coroto. Bueno, dicen también que probablemente viene Evo Morales. ¿El pana Evo? Sí, bueno, porque es parte de la... Yo tengo entendido que Evo dijo que no quería aparecer en esa foto. Bueno, pero es que es una foto muy mala. Una foto muy mala y que tiene que ver con todo este desbarajuste internacional que tiene al día de hoy Venezuela. Un desbarajuste que, bueno, que hablan mal de la OEA, que hablan mal de la ONU. O sea, un gobierno que perdió la brújula, que sus aliados le están diciendo, mira, mano, reflexiona, porque eso, que no vengan esos presidentes, es un llamado de atención. Pero además se llevaron su lumpen portátil. No, pero antes de ver ese lumpen portátil que nosotros estamos ahí, miren, miren, miren esa pobre gente que se llevaron 15 mil personas, dicen, yo creo que son un poquito menos. Y cayendo un palo de agua, no se escucha nada. Se lo llevaron para apoyar la cumbre y en el palo de agua en vez de buscarles un hotel, chicos, si te los estás llevando y estás gastando 200 millones de dólares, ¿por qué tú no le buscaste una habitación a esa pobre gente que hoy está viendo? Mira, así está el venezolano. Esa es la verdad. Al intemperie, llevando agua contra un gobierno inclemente que no le hace caso en lo más mínimo a las necesidades del gran país. Mientras los jerarcas chavistas estaban en los hoteles echándose whisky. Claro. Bueno, pero ese es el país que tenemos. Nos vemos en el próximo Neuro, amigos. No se retiren. Dejamos al negro anterior con esa tempestad. Ese pueblo que está llevando un chaparrón de palo de agua. Bueno, esos eran navegados. Eso los llevaron de aquí de Caracas los que estaban en las carpas esas. No son de allá. No, no son de allá. El pueblo de Margarita no tiene nada que ver con la cumbre. No quieren ni participar. Lo que hacen es cacerolear. Pero esa imagen es clave. ¿Por qué? Porque esa cumbre está costando 200 millones de euros. Y esa interperie de palo de agua que hoy las universidades no tienen recursos para abrir sus comedores, que los profesores están mal pagados, que los hospitales no tienen medicina, que el pueblo no tiene que comer y esos anáqueles están vacíos. Es la manifestación de lo que pasó en Villarrosa y es la manifestación de lo que está pasando todas las noches en esa cumbre porque ayer casi el horazo limpio para que se escuchara que el pueblo de Margarita y el pueblo de Venezuela está muy molesto con lo que está haciendo el gobierno en esta situación. ¿No recuerdas que Chávez decía que mientras los gobernantes iban de cumbre en cumbre los pueblos iban de abismo en abismo? ¿Era que decía Hugo? Sí, así es. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en Margarita. Un pueblo famélico muriéndose de hambre que está viendo como unos grandes jerarcas de unos gobiernos de dudosa reputación porque hay que decirlo en esos no alineados se agrupan muchos gobiernos que tienen un muy bajo rendimiento en materia de derechos humanos y en materia de respeto de las libertades públicas. Bueno, ese pueblo famélico muerto de hambre indignado observa con estupor y con ira y con odio como un grupo de gobernantes encerrados entre cuatro paredes están degustando los mejores manjares del mundo en un país que no tiene ahorita dinero ni siquiera como tú lo has dicho para pagar los insumos médicos de un hospital pediátrico. Esa es la razón por la cual este país está pidiendo referéndum revocatorio. Esa es la razón porque mayoritariamente este país se manifestó en esa voluntad de cambio y ayer la gente del Frente Amplio Social nos invitó a conversar un poco sobre ese tema. Estabas enfluzado ¿te pusiste los hierros? ¿o qué? Me fue a sacar aproveché y me saqué la cebolla. ¿Te pusiste el 21ico? Me puse el 21ico la corbata y me fue a sacar la cebolla. ¿Ese te lo ponía tú antes o se lo pone uno cuando va a pedir prestado? Tú sabes que como yo no he crecido mucho lo uso desde la Primera Comunión. Bueno, a mí me ocurre más o menos lo mismo pero yo no suelo hablar de esos detalles. Pero ayer conversábamos un poquito sobre lo que está pasando con ese referéndum. Un bloqueo institucional que se pretende hacer sobre ese referéndum revocatorio porque se está hablando que entre 4.000 y 5.000 máquinas y 5.500 máquinas de captahuellas están intentando poner... Eso luce como una manzana envenenada. Tú eres más especialista en materia electoral. Bueno, es que es una manzana envenenada. ¿Por qué? Porque el CNE que se jacta de decir que tiene la tecnología más moderna y eficaz del mundo que la tiene ahí en unos depósitos debería poner eso a disposición del pueblo y hacer caso a esa referencia que está haciendo el día de hoy la oposición de decir bueno, saque esas 40.000 máquinas 5.400 máquinas tú dices que no es lo que corresponde que eso sería... Bueno, ahí nadie va a poder comer respirar hablar ir al baño Entonces, ¿cuántas máquinas crees tú que serían necesarias tomando en cuenta que el CNE habla de un proceso de tres días de recolección y validación? En el peor de los casos un número según la teoría de cola para que sea una cosa más o menos holgada se estarían hablando de 12.000 máquinas distribuidas Y la ubicación porque ese es otro tema complicado Bueno, el tema es... Ya tenemos la experiencia del 1% donde las máquinas estaban... Claro, pero el tema es que están intentando hacer unas migraciones de centro o sea, un centro que está en... 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 no sé, hoyo de la puerta en el caso de Baruta ¿verdad? Van a decir bueno, vayan todos los que viven en Prados del Este vayan todos los que viven en Colines de Bellomonte en Cumbres de Curuma etc. a ese sitio de hoyo de la puerta a poner su huella dactilar para que no digan que no hay máquinas en Baruta Se va a formar un cuello de botella Claro, se va a formar un cuello de botella y eso es lo que se está llamando y hago ese llamado atención antes que las cosas ocurran para que los técnicos del Consejo Nacional Electoral que son muy buenos y los de la MUT reflexionen y hagan las presiones necesarias antes que los males se den En todo caso la mesa de la unidad tiene ya una experiencia con esto lo del 1% fue evidente la gente de como tú dices el municipio de Baruta tuvo que trasladarse a los teques a estampar su huella la gente de Caña de Azúcar ella Mario Briseño en Aragua tuvo que ir a comar en la costa todas esas trequiñuelas del CNE están plenamente detectadas yo confío plenamente no solamente en los dirigentes políticos que están en la mesa de la unidad sino en el equipo técnico que entre ellos destaca Vicente Bello tienen una amplia experiencia en este asunto y no dejarán meterse ese strike chubo con respecto al tema del referéndum revocatorio esta es una pelea larga y hay que seguir apuntando a la realización del referéndum revocatorio este año que por cierto ese tema es la columna vertebral del diálogo que se ha iniciado la defensa del referéndum revocatorio no crean en pajaritos preñados y no crean en cantos de sirena según los cuales la mesa de la unidad está negociando lo que no debe negociar allí lo que se está discutiendo es el despeje del camino para la ejecución del referéndum revocatorio este año porque efectivamente los lapsos se dan tú sabes que en el año 1999 de rapidito hubo una solicitud de de modificación de la constitución en 48 días se montó después hubo la elección de los miembros de la asamblea constituyente en 32 días se montó después hubo efectivamente después de en menos de en 32 días se montó la aprobación de la constitución ¿y en cuántos días se chequearon las firmas de Obama las 10 millones de firmas? en 3 días o sea que si hay la voluntad política no si hay o sea es un condicional si hay la voluntad política si hay la voluntad política es posible hacer el referéndum este año 2016 pero además hubo otro elemento que incluye que debe incluir en la agenda este diálogo es la elección de gobernadores a los gobernadores se les vence el lapso ahorita en diciembre y en las regiones claman que es la renovación de esos poderes públicos eso está contemplado en la constitución para eso no hay que recoger ninguna firma eso es importante que se realice también mira es que el gobierno está entrampado porque después del primero hizo unas manifestaciones de terror del primero de septiembre del primero de septiembre una manifestación de terror intentando criminalizar la protesta intentando criminalizar el descontento intentando criminalizar a todos los que están tocando cacerola en por la mar intentando criminalizar a los a los alcaldes y eso es un tema que nosotros todos hasta que eso esa esa reflexión la hago porque ya que está en la mesa de diálogo y negociaciones en este momento es un tema que tiene que ser punto de agenda fundamental eso es un punto de honor la defensa y de los derechos de los presos políticos la defensa de los derechos políticos de todos los venezolanos de todos aquellos que están siendo sometidos a una persecución implacable por parte de este gobierno el miedo es una herramienta política milenaria y que generalmente los gobiernos cuando están en momentos de crisis que están a punto de ser desalojados del poder echan un lado de la represión de la persecución del miedo pero este es un pueblo que está determinado a salir en paz y en democracia de esta pesadilla que estamos padeciendo la demostración del primero de septiembre es una muestra inequívoca de como la gente apostó por el camino cívico democrático ¿cómo se llama el muchacho del dron? Alejandro Puglia ese es un menos mal que no recuerdo ese es un caso emblemático de la barbaridad y de las barbaridades que adelanta este gobierno un muchacho que está preso sobre una cosa que no tiene delito ¿por qué? porque es un delito que no está estipulado en ninguna parte de la legislación venezolana los jueces no tienen como imputar los fiscales no tienen que decir y está preso y así está preso otros muchos más venezolanos que antes y después del primero de septiembre han salido a manifestar y un gobierno que lo que ha demostrado es un miedo al cambio que hoy reclama el país democrático pacífico electoral y civilizado y pronto nos vemos la semana que viene chau chau ¡Gracias!